Muy buena gente, ¿cómo les va? Necesitaba hacer este video sí o sí porque hay mucha desinformación, muchos youtubers por ahí desinformando a la gente, la gente por ahí no investiga mucho y está bien, o sea ellos por ahí ustedes van ahí a la fuente más confiable o a donde ustedes quieran ir, pero en este video vamos a tratar en pocos minutos, no le quiero robar mucho tiempo, cómo funciona el pase de batalla en Diablo 4 o cómo va a funcionar, porque todavía no lo jugamos, por más que haya jugado la beta cerrada no estaba funcionando, pero les voy a decir bien cómo funciona, de verdad, no va a ser pay to win ni te va a dar ventaja sobre los otros jugadores ni nada por el estilo, esto ténganlo ahí firme, vamos al video y vamos a explicar cómo funciona bien el pase de batalla. Desde hace tiempo que nos comentaron desde Blizzard que habría un pase de batalla en Diablo 4, también se nos dijo en varias ocasiones que ni en la tienda ni en el pase de batalla se nos permitirá obtener más poder al pagar, es decir, que no vamos a poder pagar para obtener más poder en ningún apartado ni sistema de Diablo 4, todo va a ser cosmético. Citando a Kegan Clark, directora de producto de Diablo 4, estoy aquí para hablar de la monetización del servicio persistente Diablo 4, como ya se ha comentado anteriormente, Diablo 4 será un juego de venta convencional, con una tienda de cosméticos y un pase de batalla, pero ninguno de estos dos sistemas permitirá pagar para obtener más poder, nuestra meta a la hora de diseñar los objetos que están a la venta es crear cosas hermosas que añadan valor a la experiencia del juego. El pase de batalla es una forma de reconocer la dedicación de los jugadores en el que se van desbloqueando mayores recompensas a medida que se juega. Habrá una vía de recompensas gratuita que se desbloqueará solo por jugar y subir de nivel y una categoría premium que no ofrecerán ventajas en términos de juegos. Las categorías gratuitas del pase van a incluir potenciadores y escuchen bien que podrán obtener todos los jugadores para acelerar y facilitar la tarea de subir de nivel a lo largo de la temporada, tanto gratuitos como premium. En cambio, las recompensas de las categorías premium se van a centrar solamente en lo estético, con objetos cosméticos y moneda premium. Muchas de estas recompensas encarnarán la temática de la temporada para que los jugadores puedan presumir de su participación en ella. Gente, de ese pase de batalla, van a tener cosméticos. Lo que son potenciadores de elixir que te dan un 3% más de experiencia tampoco es una locura, lo van a tener tanto los jugadores gratuitos como los premium. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa si ellos pagan por tener más nivel en el pase de batalla o estos 20 niveles que te da el ultimate edition? No pasa nada, van a tener las recompensas antes. ¿Y los potenciadores? No. A los potenciadores realmente van a tener que llegar. Por ejemplo, si el pase de premio es al nivel 20, te da el elixir de experiencia, lo vas a tener que realmente elevar y llegar a ese nivel 20. Lo que hacen ellos es darte los premios cosméticos que tenés del pase de batalla exclusivo antes. Nada más. O lo que te da, todo lo que sea cosméticos, te lo van a dar antes. Eso es lo que están diciendo acá. Entonces, tanto el jugador gratuito como el pase premium van a tener que elevar. Van a tener que elevar ese pase de batalla por igual para que sean estos potenciadores que también lo vas a poder craftear. Acuérdense que tiene un sistema de crafting, no vas a tener elixir que te aumentan la rapidez, que te aumentan la fuerza, que te aumentan la inteligencia durante 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Y van a tener que buscar los materiales para poder craftear. Voy a hacer un resumen del pase de batalla. El pase de batalla otorga cosméticos y al igual que los objetos de la tienda, estos no afectan a la jugabilidad. Otorga moneda premium. Los jugadores pueden gastar esta moneda para comprar cosméticos en la tienda. El pase de batalla otorga potenciadores de temporada gratuitos. Estos potenciadores permiten avanzar más deprisa en la temporada. Por ejemplo, uno de ellos puede aumentar la experiencia obtenida para que se tarde menos en subir de nivel varios personajes en una temporada. Como estos potenciadores sí afectan a la jugabilidad, son gratuitos para todo el mundo. Queremos dejar muy claro que no se podrán desbloquear más deprisa los potenciadores de temporada por medio de compras. Y tampoco hay forma de desbloquear más potenciadores o desbloquear antes lo que hay gastando dinero. Puedes comprar niveles del pase y terminarlo antes. Pero, aunque hagas esto, no se van a desbloquear antes los potenciadores de experiencia. Es decir, que aunque compremos con dinero real todos los niveles del pase de batalla el día 1 de juego, aún así tendremos que ir poco a poco desbloqueando los potenciadores que dan con el pase. Ya que además tienen un requisito de nivel de personaje. Ahora sí gente, espero haberles sacado todas las dudas de cómo va a funcionar el pase de batalla. También les voy a comentar algo. Ellos, en una de las anteriores trimestrales, creo que esto era de agosto, dijeron que las mejores skins del juego la van a conseguir jugando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente también que ha comentado que no tendrían que vender las skins por ningún tipo de modo. Decir que no, que ellos están en contra de la venta de skins y que se tienen que conseguir jugando. Bueno, a ver, acá no voy a dar mi opinión. Voy a ir directamente al grano. Las van a poder conseguir jugando. No hace falta que paguen ningún pase de batalla, sino que van a tener gratuito. Las mejores skins del juego, dicho por ello, se van a conseguir jugando. Y acá voy a dejar las diferencias para que ustedes puedan ver cuáles son las skins que se sacan jugando de legendarios y únicos y cuáles son los que verdaderamente te venden en la tienda. Para mí, las dos primeras imágenes son mucho mejor que la de la derecha. Eso ya es cuestión de gusto. Y al final sí que me quedo con el de la tienda. Pero, a lo que voy, es que se van a conseguir skins totalmente gratis jugando. Y la verdad que eso está muy, muy bueno. Que tengan skins exclusivas de gente que ha conseguido logro, cositas, o han conseguido un objeto de temporada que le dieron esa skin. Sin más, espero haberle sacado todas las dudas. El pase de batalla va a ser solo cosmético y no va a haber venta de ningún tipo de potenciador que dé ventaja a otro por pagar más. Ni te vas a poder comprar la mejor arma del juego, ni nada por el estilo de los videos que están sacando y la desinformación que hay hoy en día. ¿Sí? Así que nada, espero que les haya gustado. Gente, atentos a esto. El otro día anuncié un mega proyecto con gente de la comunidad que es la página web. Hicimos la página web de Diablo4Hispano.com. Les voy a dejar la página ahí. ¿Qué tiene esta página y por qué quiero que la apoyen tanto? Va a ser un estilo de Max Roll, obviamente un poco menor. Ustedes saben que esto se hace a fuerza de pulmón. Queremos poner que la gente, ¿sí? Queremos poner el sistema de que ustedes armen sus propias builds en la página sin salirse. Que la puedan hacer a su gusto, compartirla y que los demás puedan votar cuáles son las mejores builds. Eso es lo que nosotros queremos y estamos trabajando a pleno para que ustedes puedan hacerlo. Pero, entre otras cosas, también está hecha la comunidad de Diablo4Hispano, tanto para gente de Latinoamérica que hay un montón, como gente de España también que hay un montón. Que están a pleno. El Discord se dio de alta ayer, antes de ayer, con el tema del anuncio de Diablo4. Así que voy a dejar el Discord, la página, si la pueden compartir mejor. Si hay cosas que cambiar en la página, les desearía que me digan y nosotros vamos haciéndolo. Así que muchas gracias por el apoyo. Ya estamos armando el tema de las guilds y demás en la comunidad de Caos, en mi comunidad, que es la del Discord de Caos, que lo hicimos aparte para no mezclar. Así que muchas gracias a todos por su apoyo. Espero que les guste todo el contenido que se está haciendo bien diablero. Así que nada, acuérdense de suscribirse, activar la campanita y nos vemos para el próximo video. Gracias, gente.